Y bien amigos del auditorio, yo le comentaba aquí al alcalde en el inter de este corte comercial, cuando uno visita Bahía de los Ángeles y ve esa tranquilidad en la bahía, esa transparencia del agua, ese equilibrio que ha hecho la comunidad también para preservar, y hablando del turismo, Gilberto, donde tenemos que estar muy de la mano con la naturaleza, tenemos que ser muy sustentables hoy en día, sin embargo, bueno, pues tenemos también a la naturaleza que nos recuerda que tiene una furia y que tiene una fuerza, y a veces llega y nos desdibuja un poquito carretera, nos desdibuja espacios, quiero que le digas al auditorio de qué manera este vigésimo primer ayuntamiento atendió la emergencia en el sur de Ensenada. Mira, fue una experiencia, hay que aprovechar las oportunidades para estar preparado antes, durante y después de un desastre. Le tocó el huracán a Bahía de los Ángeles, inmediatamente, todos los días previos estuvimos en comunicación con la delegación, cuando llegue el huracán, nos avisan de la magnitud, y ya nos vamos acercando nosotros a través de la Secretaría de Gobierno, a través de la dirección de delegaciones, a través de seguridad municipal y protección civil. Fuimos acercándonos, entró el día 16 a las 8 de la mañana, y ya la gente nuestra estaba cruzando por el río que cruza a Cataviña, previo a Bahía de los Ángeles, y para cruzar, primero calaron, intentaron ellos, como que estuviera el pavimento seguro, y ya pudieron cruzar con las dos unidades de transporte que llevaban, pero fueron los primeros, lo demás todo estaba detenido. Cruzan ellos amarrados con una soga y llegan, los primeros en llegar a Bahía de los Ángeles, fue la gente del municipio. Pero no encontramos las condiciones de la carretera, porque por tramo se la fue llevando totalmente carretera, y invadió la parte de la playa, la zona turística, campos turísticos, casas de rodantes, escuela, la secundaria, telesecundaria, preparatoria, jardín de niños, se llevó paredes, bardas, y totalmente desapareció la mitad del poblado. Esa parte, yo llego el mismo 17 a las 9 de la mañana, 10, llego por medio del helicóptero que nos facilitó la Secretaría de Marina, llego, ya me quedo allí, y empezamos a, la luz se la llevó totalmente, los postes, el agua, la tubería del agua, se la lleva, el víveres, en fin, todo lo que faltaba ahí, y sobre todo lo que se llevó de las pertenencias de la vida, de la gente. Lo importante aquí, es lo que les digo, es que no hubo ninguna muerte, no hubo ningún herido, no hubo ninguna fuerte por los nervios, y todo el mundo se reincorporó con los mismos familiares, se acercaron a la parte alta y se protegieron. Hubo casos donde, entre ellos mismos, con las sogas, ayudaron a la gente adulta, mayor, cuidando sus pertenencias, había gente que no quería salir de su casa, pero ya invadido de lodo, de arena y de agua. Lo sacaron, lo salvaron y se refugiaron. Esa parte, para mí, es importante, como la comunidad, sí se avisó, porque tienen el sistema de radio marino, y se comunican todas las casas, casi el 90% tiene comunicación por radio, hablan, dan una noticia y todo el mundo escucha. Entonces, rápido el delegado empezó a comunicar, salgámonos de esas áreas, vamos refugiando acá arriba, junten a la familia y se fueron refugiando. Para mí, es lo más importante, la seguridad de la gente. Y llegamos, inmediatamente ya llegó la Comisión Federal de Electricidad, llegó Protección Civil Municipal, luego se incorpora Protección Civil del Estado, y poco a poco se fue restableciendo, en menos de 36 horas, se fue restableciendo la comunicación, se hizo lo posible por integrar la carretera, buscando el cauce por donde mejor se podía. Ya no estaba corriendo agua, porque el agua se cuenta que como no llueve, se consumió rápido, pero fue como una avalancha, le llegó por el cerro y hacia abajo se fue la invasión del agua. Pero, ahorita, la respuesta de la gente de Ensenada, las empresas, las grandes empresas que venden aquí comercio, la gente, los centros de acopio que se organizó en el municipio, los centros de acopio que organizó la universidad, CETIS, diferentes escuelas universitarias aquí, la comunidad en general, fuimos recibiendo el apoyo y llevando los víveres, alimentos, medicinas, los empresarios de San Quintín, con camiones de verduras. Bueno, ahorita, tal vez la ayuda que la gente de Bahía de Los Ángeles, ya no nos manden, por favor, no nos manden, espérense. ¿Por qué? Les dije, con esto que tienen ahorita les va a servir para unos días, pero el tiempo, el tiempo nos va a ir diciendo. Inmediatamente reaccionó y tuvimos el apoyo de Desarrollo Social Federal, tuvimos el apoyo de la Comisión Federal de Electricidad, el apoyo de CNA, el apoyo de la Gobernación, estuvieron al pendiente e inmediatamente yo presenté la declaratoria de emergencia, se lo solicité al Gobernador, el Gobernador hicieron lo propio, yo también fui a México, llevé la carta a Protección Civil Federal, a Gobernación, a Sede Sol Federal, al mismo Pemex, a la CFE, a todos les hice la petición, y mira, decirte, lo primero que se hizo fue dar empleo temporal a la gente de allí mismo. Lo que tiene, porque después de la tormenta, ¿en qué vamos? Sí, la mayoría está dedicado a la pesca, no se podía entrar, e inmediatamente se ponen a limpiar playas, a recoger diferentes pertenencias, a clasificar lo que se puede recuperar, lo que no, y a limpiar en esa etapa a la gente. Lo que sí les quiero decir, que Valle de Los Ángeles está de pie, que podemos ir a visitarla, porque yo he ido tres veces, posterior a la desastre, voy para allá ese fin de semana nuevamente, y decirles, hay hoteles, hay comida, ahí está... ¡Uy, la calidez de la gente! Totalmente. Es maravilloso. El ambiente, el paisaje, y Valle de Los Ángeles está para recibir a la gente, la seguridad. No hubo ningún vandalismo, todo el mundo apoyándose, y esa parte nos hace sentir orgullosos de la gente de Valle de Los Ángeles. Así es. Pero aunque algunos amigos dicen, bueno, nos hubiera gustado que hubiera llevado un poco más hacia el norte, entiéndase, que llegara a esta encenada. Yo quería, yo quería, bueno, ¿por qué no? Yo quería agua aquí en encenada. También la quiero tranquilo, pero necesitamos agua. Aquí necesitamos agua. Así es. Yo sé que no es tu tema, y el productor me está marcando otro corte, vamos al corte, y vamos a hablar del tema del agua, porque también es... digo, no el tema del agua, pero sí decir de qué manera el gobierno del Estado y la propia CNA, que son las instancias correspondientes para atender el asunto del abastecimiento del agua potable, y qué decir del agua para los cultivos en una zona tan privilegiada como la tenemos aquí en la zona de Los Viñedos, Mañaderos, San Quintín, etcétera. De esto más vamos a hablar en un momento más, no sin dejar el tema del turismo, porque ahí viene la carrera, la baja mil, ¿no? La baja mil. Entonces, vamos a tener que tener lista, ¿no?, los espacios y la reconstrucción de la carretera también para cuando. Vamos de esto, bueno, vamos al corte, ahorita volvemos con el maestro Gilbert Tirata para que sigamos desdoblando este tema. Volvemos. ¿Por qué estar con Telnor? Porque te ofrecemos la conexión e infraestructura más confiables. Puedes llevar tu negocio a donde vayas con las soluciones cloud. Te brindamos soporte técnico las 24 horas, los 365 días del año. Asesoría personalizada en tiendas y centros telefónicos. Porque nos complace atenderte. Telnor. Tu mundo es posible. Nada motiva más que el éxito y el reconocimiento es la consecuencia. Comparta con sus colaboradores, clientes y proveedores aquello que causa felicidad. Reconozca su esfuerzo, sus ideas, sus resultados y convénzalos dignamente de lo valiosos que son para la empresa. Después de todo, un acto de reconocimiento no tiene por qué ser tan costoso para ser inolvidable. Joyería 18 Karati. Distinción Corporativa. Hola, soy Ceci, estudiante de la UABC. Como cimarrona me siento muy orgullosa de estudiar en una de las universidades que más oportunidades le brinda a los jóvenes estudiantes. En este ciclo, 7 de cada 10 aspirantes ingresaron a la UABC. Nuestra universidad sigue abriendo más espacios con calidad para los estudiantes. En los últimos 10 años, su matrícula ha crecido 160%. Yo soy una cimarrona orgullosa de mi universidad. Yo estudio en la UABC.